... Bueno, estamos en una zona, digamos que es bastante representativa de lo que ocurre en muchas otras partes del país. Con lo que se llama los procesos en campos o en ecología de espinales peristépicos donde el campo es natural de verano, es decir, crece con la lluvia y las pasturas que a veces han reemplazado esos campos también son de verano, llamada megatérmica, carbono 4 porque tienen un gran potencial de crecimiento pero cuando están asociadas a los periodos de precipitaciones. Como acá empieza a llover fin de noviembre, el crecimiento de las pasturas acá es. Fin de noviembre, diciembre, enero más o menos, febrero bueno, marzo bueno y abril depende de donde se corte el agua. Es decir, en 5 meses definimos el crecimiento de pastos de todo el año puesto que en el resto dependemos de cuánto pasto haya crecido en la primavera, que se haya diferido o mantenido en forma de rollo para transferir hacia el invierno en donde la hacienda come el mismo pasto porque no hay otro. Si no estamos en una zona donde generemos recursos invernales como si lo tenemos en la pampa húmeda donde sembramos verdes de invierno, praderas de festuca, etcétera, etcétera y combinamos todos esos recursos, acá tenemos uno solo y tenemos que vivir todo el año. Y eso en cierta medida nos condiciona el perfil productivo de ese forraje y de esa zona, obviamente, o de esta zona, que es básicamente producción estival donde la cría se acomoda mejor a ese cambio de requerimiento porque cuando empieza a crecer el pasto lo ideal sería que la vaca para y cuando el pasto se termina en calidad y cela, lo ideal sería destetar el ternero. Y después para complementar, como es una zona de alta variabilidad estacional, acá no nos olvidemos que hace dos años se tuvo que salir con toda la hacienda a buscar campo alquilado porque se moría. Y hoy hay pasto que si viene en un invierno seco se va a prender fuego de la enorme cantidad de combustible que se ha generado. O sea, es tanta la variabilidad entre años que existe en esta zona que es difícil diseñar una programación forrajera donde yo me pueda comer todo el pasto. Tiene que ser una actividad flexible como lo es la recría porque a mí me permite acomodar mejor el requerimiento del animal con restricciones, con suplementaciones y demás, a esa variabilidad productiva. La vaca parió y parió y no puede atrasar la gestación dos meses. Entonces la recría es una actividad muy complementaria a esta zona. La vaca parió y no puede atrasar el West. www.emb från.er burst. El Críodo. El Críodo El Críodo se encuentra en línea a esta zona. La vaca de la Vida La vaca de la Vida El Críodo El Críodo de la Vida El Clíodo de esta zona. Gracias.